Esta es la forma más fácil de quitarle el mal olor a los zapatos Para esto vamos a necesitar una cubeta Y a esta cubeta le vamos a poner un chorrito de jabón Este es el que a mí más me ha funcionado Y este es un jabón detergente de OxiClean con bicarbonato Esto quita todas las manchas y aparte los olores Si no consiguen este pueden usar cualquier detergente de ropa Y también le pueden agregar un poquito de ya sea Vanish, OxiClean o cualquier quita manchas Y después le pueden echar también dos cucharadas de bicarbonato para quitar el mal olor Después vamos a agregar un poco de agua Que no tengo idea por qué se ve café, pero es agua limpia Y después le vamos a poner los tenis Le van a quitar las suelas a sus zapatos al igual que las agujetas Una vez que los tengan adentro los van a dejar aquí 24 horas Tienen que asegurarse que entre bien todo el líquido en el zapato Porque si no, no va a hacer efecto Y después de que pasaron 24 horas Ahora sí, tiramos todo el agua Y lo que vamos a hacer es darle una rapidísima tallada Y nada más la porquería que está aquí adentro Y esto es muy fácil, con un cepillito que tengan en casita Le van a dar su cepillada Porque le queremos quitar toda la tierrita que ya obviamente se soltó También es muy importante que le den a las suelas Porque lo vamos a meter con ropa Y si no, nos la va a manchar toda Algo también súper importante es que le den su tallada por dentro Porque al final aquí es donde también huele bastante feo Y una vez que acaben con esto También le van a dar una talladita a las suelas Yo sé que muchos se me van a infartar Porque pues lo tienen que meter a la lavadora Miren, para este punto prácticamente los tenis están limpios Entonces no pasa absolutamente nada Si les quitan toda la tierrita Es más, yo los voy a lavar ahorita con ropa blanca Y no tendría por qué mancharse Si no quieren correr riesgos Pues pueden meterlo con ropa de color No les sugiero que los metan con ropa como jeans o cosas así Porque luego se despintan Y si son tenis que tienen algo de blanco Pues van a terminar un poquito azules Pero bueno, meten todo aquí Si quieren las agujetas Y eso lo podrían poner en una bolsa de delicados Para que no se ande jugando Pero pues por mientras metemos los tenis Otro por acá Y pues a lavarse Lo vamos a meter a la lavadora Porque miren La realidad es que lo pueden lavar a mano Pero corren el riesgo que no nos laven bien Y esto va a hacer que el jabón se quede pegado en los tenis Si los ponen después al sol Que es lo que tenemos que hacer La situación es que se van a manchar Entonces, mi sugerencia es Métanos a la lavadora La verdad es que no pasa absolutamente nada No se mancha la ropa Los tenis prácticamente están limpios Y pues de esta manera se aseguran Que sus tenis queden perfectamente bien Y ahora sí lo tenemos listo Nada más hay que buscar entre toda la ropa Ay, ahora sí huelen bien Por aquí van a estar los zapatos Por eso es importante poner ropa Porque si los echan solo van a gastar muchísima agua Y aparte van a estar haciendo un escándalo Ah, perfecto Y ahora lo único que nos queda es sacarlos al sol Y pues así es como tenemos nuestros tenecitos limpios Los ponemos en el sol Y el último tipo aquí es que tienen que dejarlos La mayor cantidad de tipo en el sol Así es que lávenlos temprano Para que estén todo el día en el sol Y de preferencia se sequen en un solo día Si no se logran secar Tampoco pasa nada Hay dos opciones Opción número uno Bueno, tres Lo meten a la secadora Si tienen secadora Si no, con una secadora de pelo También pueden acabar de secarlos Y ya en su caso Si ninguna de las dos es opción Entonces los van a meter a su casa No los dejen aquí Porque en la noche hay más humedad Entonces van a mojarse más Y se va a hacer un desastre Entonces los meten a su casa Al siguiente día tempranito Los vuelven a poner Y con eso deben estar del otro lado De todos modos Para evitar esto Usen piedra luma en los pies Talco en los zapatos Para que no huelan feo Y pues si lo lograron Tienen tenis limpios Y oliendo Delicioso Si después esto no funcionó Yo creo que ya mejor hay que tirarlos Tienen que tirar el cajín L clouds Y mmm ¡Gracias!